¿Te recuerdas cuando estabas así de chiquito, quizás como de unos 10 u 11 años y tus padres te decían Hijo, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? Y entonces se nos venía el mundo encima y o si no, bueno, pues algunos decíamos Quiero ser astronauta, que arquitecto, quiero ser corredor de carros de carrera, cosas por el estilo Así que en este video yo te voy a hablar de cómo podemos establecer nuestras metas Y no solo eso, sino que te voy a dar, si te quedas hasta el final del video Te voy a hablar sobre el método SMART, que es muy importante a la hora de poder determinar cuáles son tus métodos Así que vamos a tronar los dedos y nos vemos en el video Y pues empecemos por ver cuáles son los diferentes tipos de metas que podemos tener en nuestra vida Porque hay diferentes tipos de metas que vamos a ver Desde que las hay personales, las hay financieras, las hay de salud O sea, ahí pueden aparecer una diferente ramificación de diferentes tipos de metas que nosotros podemos lograr en nuestra vida Incluso hay metas grupales, que sean en el trabajo y todo ese tipo de cosas Entonces hay que saber diferenciar entre todas ellas Pero más que todo yo quisiera enfocarme en este video en los tipos de las metas personales Y para eso yo les voy a ir dando una cierta serie de tips para que puedan verdaderamente ponerlos en práctica Y no meramente dejarlo como que hubiera sido, si, si tan solo lo hubiera hecho, lo hubiera intentado No, el hubiera no existe Así que vamos a ver todo ese tipo de cosas También hay metas que pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo Entonces hay que saber diferenciar Es bueno siempre tener metas a corto plazo, a mediano y a largo Porque los objetivos en esas cosas y los pasos que vamos a llevar desarrollando van a ser, por lo tanto, diferentes Lo más importante en todo esto es saber ser sincero con uno mismo Debes preguntarte, ¿qué es lo que deseo hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar en el día de hoy? ¿O durante esta semana? ¿En un año? ¿O en el resto de mi vida? ¿Será que acaso yo quiero llegar a tener una familia? Hay gente que hace su meta, tener una familia, decir, quiero tener mi esposa, tener mis dos o tres hijos Y llevar sus acciones en torno a eso Eso puede ser en el ámbito familiar o personal Pero también puede ser en el ámbito laboral Como decir, yo solamente quiero estar trabajando en esta compañía por cinco años Y después quiero dar el gran paso y poner mi propia compañía o negocio Porque hay gente que dice, durante este tiempo yo voy a aprender Cómo se usa, cómo se hace este negocio Una vez que haya adquirido el conocimiento y haya podido tener la capacidad De poder ahorrar el dinero para poder tener un avance y empezarlo Entonces ya después van a estar listos Pero no es solamente eso También tienen que ir uniendo otro tipo de requisitos Para poder llegar a constituir una empresa Pero vamos paso a paso, mi amigo También tenemos que dividir el objetivo en metas más pequeñas o más específicas Tienes que ser sincero contigo mismo y saber definir cuáles son aquellas áreas de tu vida Que puedes mejorar o desarrollar Tienes que ver si va a ser en el área familiar, como les decía En tus finanzas, en tu salud o en la educación Y una vez que tú hagas esto Una vez que tú hayas determinado todo esto Y por ejemplo, si tú dices Quiero estar en una mejor forma Quiero ponerme más delgado, aquí Verme más, con más músculo O quiero Cuando hayas determinado eso Entonces ya vas a poder ponerte optivos Entre ellos podemos decir A partir del día tal Voy a empezar a comer solamente alimentos como verduras, frutas, proteínas Le voy a disminuir a los carbohidratos Que tan buenos que son Pero entonces aquí Ya tú ya te estás planeando y programando Cómo vas a llegar a ese gran objetivo Que en ese caso es alimentarte mejor Llevar una vida más saludable Y mantenerte en forma También te voy a recomendar Que por ejemplo Tú puedes empezar a escribir Esas metas que tú tienes Escríbelas en algo Porque eso te va a hacer Reflexionar Y plantearte día con día Todo aquello que tú te has propuesto alcanzar Si tú escribes en una En un cuaderno Un cuadernito así como ese O algo por el estilo Tú le pones Quiero bajar por ejemplo 10 libras En el transcurso de O no, no, no Digamos 10 libras Digamos Digamos 25 libras Y también acuérdate De ponerte metas realistas Porque no es lo mismo decirme Voy a bajar 25 libras en un mes Que eso no lo recomendaría yo Porque además De que es poco realista De que lo puedas alcanzar Puede ser dañino para tu salud Entonces hay que saber Distinguir una meta real y objetiva Que puedas alcanzar En un tiempo prudencial Tampoco lo vamos a dejar para 10 años Pero si tú te la pones Por ejemplo Voy a bajar 25 o 30 libras En un año Esa es una meta más real Entonces si tú la anotas en algo Y te lo dejas así En algún lugar Donde tú lo puedas estar viendo Día con día Eso es muy bueno Porque entonces tú Te lo vas a estar recortando Hay gente que le gusta ponerlo Mira puede ser un buen ejemplo Que la pongas por ejemplo Ponerla en una nota En el baño Un lugar donde tú sepas Que vas todos los días Y que te puedas estar recordando Cuál es tu meta ¿Verdad? Por otro lado Si también tú tienes una meta Que puede ser por ejemplo Correr una maratón Y una maratón Tiene como unos 20 kilómetros No sé el dato exacto Pero son unos soles Que son un montón de kilómetros ¿Verdad? Entonces si tú dices El otro año Quiero ponerme de propósito Correr en esta maratón Y completarla Para prepararte a eso No vas a venir y decir Que vas a ir este fin de semana Y vas a ir a correr 10 kilómetros No Eso no lo tienes que hacer Tienes que decir Va a este Dependiendo también De tu propia condición física Si eres una persona Que tiene Más de un año Que no ha corrido Ni siquiera salió a trotar Y no eres mucho De estar caminando Pues entonces Vas a poner Como primer objetivo Decir Voy a caminar 5 kilómetros 5 kilómetros Y de ahí En un mes Que voy a estar haciendo 6 De ahí el otro El siguiente mes Lo quiero hacer Pero trotando Y después hasta que ya Empieces a ir corriendo Un trote suave Bueno El propósito es De que durante todo ese tiempo Tú puedes irte poniendo Puntos de control Para que Vayas viendo Que haya un progreso Si ves que vas para atrás Pues no es el objetivo La idea es ir Mejorando poco a poco Hasta que tu último paso Sea Llegar a esa maratón Y por lo menos Ganarla No es tanto el hecho De decir que la quiero ganar Bueno Si haces tu meta Porque ya estás en forma Pues adelante Pero en el caso de la mayoría Es por lo menos Completarla Y si has llegado Hasta la parte final De este video Ahora se viene lo mejor Porque como dicen Siempre lo mejor Viene al final Y que es eso Que te voy a dar Te voy a básicamente Decir Cuál es el método SMART Que significa Inteligente Si Como lo oye Inteligente Este método Nos va a ayudar En resumidas cuentas A poner en práctica Y llegar a ejecutar Que es lo más importante Todas nuestras metas Así que si llegaste Hasta esta parte Disfrútalo Te voy a ir desglosando Una a una De las letras Del por qué Se le puso A este método SMART Así que vas a aprender Un poquito de inglés Si es que no lo hablan ya Entonces primero Empezamos con la letra S De SMART La letra S Viene en inglés Se le pone Specific ¿Qué quiere decir Específico? Tú tienes que ser Específico Al momento de crear Tus metas Sea específico Tienes que marcarte Tres objetivos Que tú puedas lograr Pero tienen que ser Muy concretos Y tienes que dar Detalles Para saber exactamente Que es lo que tú quieres Concretar ¿Por qué creen que estoy Haciendo esto? Acá con una cinta Cinta métrica Porque la segunda letra De la palabra SMART Es la N Que en inglés Lo hacen por decir Measurable En español La traducción sería Que sea medible Entonces por eso Que están usando Esta cintita Tiene que ser Un objetivo Que sea Cuantificable Que tú puedas medir Para que esa madera Se pueda determinar Que tú Alcanzaste tu meta Nada o no Porque si no Al final de cuentas ¿Cuál sería el punto? ¿Verdad? Luego tenemos La letra A Mis amigos La letra A Viene de Alcanzable Es bueno que Cuando te fijes Una meta Esta tiene que ser Realista Y no algo Que no puedas alcanzar Pero a la vez Tiene que ser Ambiciosa Para que no seas Tampoco conformista Lo más recomendable Es que te vayas Poniendo metas A corto plazo Para llegar a Esa gran meta Final Y alcanzar Tu objetivo Por completo Pero tú Puedes ir dando Paso a paso Imagínate Que lo comparas Con una escalera Creo que Más gráfico No puede ser De esa manera Tú vas a ir Paso A paso Creo que No puede haber Nada más gráfico Que esto Por la letra R Tenemos El ser Realista Y esto es Importante Tienes que tomar En cuenta Cuáles son Tus valores Y lo que Realmente Tú quieres Alcanzar Pero a la vez Ser honesto Contigo mismo Y saber Tomar en cuenta Todos aquellos Recursos Con los que Tú cuentas Para alcanzar Tu meta Y de la letra T Sacamos De la palabra Smart Esta se refiere Al Tiempo Tiempo Así que Por eso Están viendo Por acá Este Como Que llevamos Con una cuenta Regresiva Y para el tiempo Podemos volver Al ejemplo De la maratón En la cual Decíamos Que íbamos A tener Un año Para participar En ella Para que De esa manera Puedas tú Tener unas metas Y tiempos Límites Para ir Alcanzando Ese objetivo Tiene que haber Una fecha Para ese gran Objetivo Final Ese objetivo Final Que es por lo cual Nosotros estamos Llevando Todos estos pasos Para alcanzarlo De esa manera Tú vas a saber Si cuentas con Meses Semanas Días O años Es bueno Que todos Tengamos metas Porque Hoy en día Más que todos Los seres humanos Nada más Nos enfocamos En el presente Pero cual es El punto De haber venido A este mundo Y no tener Objetivos En la vida De igual manera Todo esto Te lo va a hacer Más interesante Más importante Ver si estás Teniendo éxitos Si no lo estás Teniendo Que cosas Puedes mejorar Para sentirte Bien contigo mismo Porque todos Los seres humanos Estamos diseñados Como que tenemos Que estar Logrando algo Para sentir Que estamos Siendo productivos Así que de esa manera Nos ayudamos A nosotros mismos También Y también Nos hace muy felices Así que Por qué no hacerlo Pues yo lo dejo acá Y espero que hayan Disfrutado el video Si les gustó Por favor Denle like Compártanlo Y suscribanse A mi canal Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!